En instantes estaremos en contacto con Dina Chukimia, la vocal designada por el gobierno el pasado viernes. Escuchemos. Muy buenos días, Natalia. Y bueno, uno de los principales objetivos, por supuesto, es tras la designación realizada por el presidente del Estado Plurinacional, don Luis Arce Catacora, uno de los primeros objetivos es el fortalecimiento de la democracia. Evidentemente es un trabajo, una tarea de todos y de todas, desde allá de la sala plena del Tribunal Supremo Electoral, pero por sobre todo desde mi persona también, que va a impulsar este proceso de participación ciudadana y el reconocimiento de derechos políticos, tanto de elegir como ser elegidos, de aquellos derechos de identidad también cuando desde el servicio de registro civil se vayan a otorgar los primeros certificados a los ciudadanos nacidos en territorio boliviano. Tenemos también la entrega de los certificados de matrimonio y ahora con esta pandemia, Natalia, muchos ciudadanos han fallecido no solamente en ciudades, sino también en el ámbito de las provincias de cada uno de los departamentos y por ahí no se ha recurrido a lo que es el oficial del registro civil para hacer el registro de defunción. Entonces, por ahí sí podemos iniciar todo lo que puede implicar una estrategia de información para el ciudadano, para qué le sirve el certificado de defunción por ahí, particularmente en provincias. Bueno, gracias, vocal. Permítame un momento, por favor, porque queremos recordarle al país que Dina Chukimi es comunicadora social, es docente universitaria. Ella renunció, le decíamos, el año 2015 al Tribunal Supremo Electoral y retorna ahora como vocal del Tribunal Supremo Electoral. Pero ahora sí, hablando de su carrera como comunicadora social, ¿qué nueva visión va a aportar al Tribunal Supremo Electoral, vocal? Desde el Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático hay que trabajar no solamente en participación ciudadana, también hay que trabajar en el fortalecimiento del órgano electoral, y no le digo solamente del Tribunal Supremo Electoral, sino también del órgano electoral en su conjunto. ¿Qué significa esto? Que a nivel nacional tenemos nueve tribunales electorales departamentales que también tienen que trabajar en cumplimiento de lo que manda la ley, por supuesto, pero también en lo que respecta al tema de la confianza y transparencia en el órgano electoral. Hay que recordar y reiterar que los vocales que en este momento se encuentran en funciones tanto en el Tribunal Electoral Departamental de cada uno de los departamentos y en el Tribunal Supremo Electoral fueron elegidos allá en diciembre de 2019. En virtud de esto, ellos ya en alguna medida han tenido proyectos o tienen proyectos en marcha para visibilizar lo que es la democracia, la convivencia de los tres tipos de democracia, hablemos democracia representativa, democracia participativa, democracia comunitaria, sobre todo, se ha ido trabajando, pero hay que seguir trabajando más para fortalecer y que estos tres tipos de democracia puedan convivir en paz. Esencialmente es el trabajo que vamos a llevar adelante, la visibilización de un órgano electoral que sea independiente, por supuesto, de los otros órganos, porque además del órgano electoral es un poder público, uno de los cuatro poderes públicos del Estado, a saber, el poder ejecutivo, legislativo, judicial y electoral, quienes son independientes en las acciones que toman cada una de estas instituciones y particularmente las autoridades que estamos en el órgano electoral, por supuesto, tenemos que tomar decisiones que vayan en pro de la defensa de los derechos de los ciudadanos, los derechos políticos de los ciudadanos, que es lo que compete al Tribunal Supremo Electoral y el fortalecimiento a la democracia. Bocal, muy buenos días, Gabriela Oviedo la saluda también con preguntas y le pido, por favor, un poco más cortas las respuestas para que podamos abarcar todos los temas que tenemos previsto con usted. Usted precisamente renunció al Tribunal Supremo Electoral del 2015 y en ese momento, recuerdo que el presidente del Senado, que era gringo González, dijo que la población ya no confiaba en usted. ¿Cómo hará para reconstruir esa confianza? Bueno, a lo largo de este tiempo, como usted ha podido ver, han pasado cinco o seis años de ese evento y pueden haber dicho mil cosas en aquel momento, sin embargo, como ustedes han podido ver, mi accionar ha sido distinto a lo que la gente ha dicho de mí. Entonces, vamos a seguir trabajando, como siempre lo he hecho y ustedes han podido ver desde los medios de comunicación el trabajo académico que hemos emprendido en los últimos años en el reconocimiento de lo que se hace de la democracia, el seguimiento a los procesos electorales y por ahí es la única carta de presentación que yo tengo ante el pueblo boliviano, de que voy a trabajar de forma que se pueda fortalecer la democracia en nuestro país. Los analistas consideran que se pueda dar una partidización del Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué responde? ¿Cómo hará para evitarlo? Mire, los resultados están casi de forma inmediata. El pasado viernes se ha elegido por consenso al presidente del órgano electoral del Tribunal Supremo Electoral, al doctor Oscar Hassenthofer, donde todos los vocales, una vez que nos hemos puesto en sala plena, hemos elegido por consenso al presidente del Tribunal Supremo Electoral, no ha habido disidencias, no ha habido negativas, no ha habido conflicto, no ha habido pelea y considero que todos los vocales estamos actuando en función del cumplimiento de la ley y del fortalecimiento también de lo que es todo un órgano del Estado. Entonces, sí considero que de pronto puedan haber al interior de la sala plena disidencias, pero seguramente vamos a llegar a consensos, que es lo que corresponde a un órgano electoral, los consensos, no solamente en temas institucionales, sino en todos los temas que se lleguen a tratar al interior de la sala plena del Tribunal Supremo Electoral. Consenso, 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 es una de las visiones que yo tengo. Su discurso de posesión vocal, usted aseguró y se puso como tarea el sanear el padrón electoral. ¿Qué acciones concretas va a tomar? Mira, este, de pronto, todo el proceso electoral iniciado allá a finales de dos mil diecinueve concluye prácticamente en esta jornada. El pasado, la pasada semana, se concluyó con la entrega de las credenciales a las autoridades subnacionales, a gobernadores, asambleístas departamentales, alcaldes municipales y concejales. Es decir, prácticamente el trabajo del órgano electoral en su conjunto ha concluido con la entrega de credenciales. A partir de esto, el padrón electoral, como usted lo ha dicho, tiene que entrar en un proceso de actualización de datos porque desde el momento en que comienza un proceso electoral hay tiempos que se dan en el calendario electoral y se paraliza momentáneamente por unos tres meses el calendario electoral. Y ese tiempo significa que algunos ciudadanos que se han ido a registrar todavía no han podido participar de las últimas elecciones. Entonces, tienen que haber ese tipo de saneamiento también con el tema de los certificados de defunciones. Ciudadanos han fallecido precisamente por el tema del COVID. Le decía que tal vez han hecho sus registros de defunción en las oficialías de registro civil. Esos datos tienen que pasar al padrón electoral que tiene que ser saneado. No tienen que ir ya los ciudadanos que fallecieron ya no pueden participar en elecciones futuras. Entonces, ese es el tipo de trabajo que se va haciendo, que es un tema mucho más técnico, por supuesto, pero que hay que realizarlo para dar mayor credibilidad a un padrón electoral que ha servido en los últimos años para que el ciudadano boliviano pueda ejercer su derecho político de elegir y de ser elegido. Vocal, para finalizar, ¿tuvo usted la oportunidad de hablar con el presidente Luis Arce antes de su designación? ¿Qué le encargó? Al ser designada por el presidente del Estado, por supuesto que sí. Él me comunicó que estaba siendo designada como vocal ante el Tribunal Supremo Electoral, vocal en representación del órgano ejecutivo y en cumplimiento de la constitución política del Estado. Lo único que encargó es el fortalecimiento de la democracia en el país y que todos los bolivianos tengan el acceso, el derecho de tener el primer certificado, el primer documento de identidad del ciudadano boliviano, que se visibilice esa situación, que todos los bolivianos y bolivianas conozcan de sus derechos. Bien, vocal, gracias por...